Hola amigos, bienvenidos de nuevo Nos dimos un receso de un fin de semana Para retomar los vlogs otra vez de nuevo Como ustedes podrán saber, ya estamos de vuelta Y feliz día de las madres, feliz día de mi mamá Felicidades mami, feliz día de mi esposa, feliz día de mi suegra Feliz día de mis amigas que son madres, a todos Todas las mamás del mundo Feliz día de las madres Y yo voy cumpliendo como buen hijo Le llevo a mi madre su ramito Y a la madre de mi casa, su madre Y vamos ahorita a comprar pescadito Miren, tenemos aquí al pescador Venimos a comprar un poquito de pescado Porque vamos a hacer taquitos de pescado Para festejar a las mamis en la casa Y nos toca cocinar a nosotros, los hombres ¿Verdad, niños? Ok Y mira, agarré un cuarto de tamarón Pero es bien poquito Pero no sé Muy contenta Mis florecitas del día de la madre ¿Estás feliz, mi amor, por ser una madre tan sexy y tan joven? Es una mami joven, papi Y sexy porque es linda ¿Será? Sí Pues sí Sí, porque ya nueve años casi de ser madre Hace nueve años yo estaba embarazada de ella, en la punto de explotar Y ahora pues ya soy madre de dos De tres Yo también me cuento Bueno, de cuatro porque también la mina y es mi hija Tengo cuatro hijos a los treinta Más bien, la pregunta es para ti Soy una buena madre Me merezco, felicitaciones Pues mira nada más Te merezco, es que más Más bien, la pregunta es para ti ¡Gracias! 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 Buenos días, amigos Ya estamos de regreso después de dos o tres semanas Creo que no les hicimos vlog Pero nos tomamos un poco de vacaciones De descanso, verdad Sí, porque andamos haciendo muchas cosas Y andamos muy ocupadones Pero ya estamos aquí de vuelta con ustedes Sí, ya regresamos Como pudieron darse cuenta ya al comienzo de este video Pues ya nos fuimos a las calles de la Francisco Villa A desayunar en el puesto de tacos de mis papás Ese puesto que ustedes vieron ahí Esos ricos, sabrosos tacos, tacos, tacos Son del puesto de mis papás En el fraccionamiento en el Cerradas de la Villa Así que si ustedes quieren pasar Dejen una vueltecita por allá Están súper ricos esos taquitos Deliciosos, se los recomiendo Vayan a preguntar por los tacos de omelette Tacos varios que venden omelette Y a los van a dirigir hacia ellos Sí, están por la calle De la Comisión de la Luz Si ustedes conocen lo que es la Villa De la Comisión de la Luz Casi antes de llegar al tope de la pared Porque la pared termina así como que Casi, como una cuadrita Antes de llegar al tope Están del lado izquierdo Si ustedes vienen De lo que es de la Comisión de la Luz Sobre esa misma acera Antes de llegar al tope Así que pásense por allá Para que prueben los ricos y sabrosos tacos Este anuncio fue patrocinado por tacos Varios Ita Anita Y sí, ese sí fue patrocinado Este sí nos pagaron por promocionarlo No, no es cierto Bueno, sí, mi mamá nos pichó Los taquitos ricos de la mañana Gracias Muy ricos Pero bueno amigos Acompáñenos el día de hoy Como pueden ver Solamente viene Ian Y Che no está con nosotros Ya ahorita Porque ella ya se fue con mis suegros Ahorita vamos camino a misa A miso A miso Dijo la Kichi Vámonos porque ya es hora de la miso Dijo la Kichi Pero No, es hora Es hora de la miso De la otra vez yo Es hora de misa Así que acompáñenos Vamos a ir a misa Y después de ahí Vamos a ir a la casa De la abuelita de Carlitos Ahí por cierto Que no se nos olvide La más importante Estábamos limpiando nuestra casa ¿Verdad? Ahorita en un ratito Que tuvimos Limpiamos la casa de atrás Al ratito se las muestro Para que vean Cómo está quedando ya limpia Y así como está Ahorita se ve mucho mejor Porque ya no está Todo el cochinero Ahí en la Ya van a ver El antes y el después Vamos a poner una foto O les aceptamos un clip Del otro video Cuando estamos mostrando Toda la casa así Inhabitable Y ya ahorita Cómo está Bien bonita Si quieren poner al corriente Vayan a ver el video De Inhabitable Lo vamos a poner aquí Sí Para que vean Qué es lo que está pasando Con esa casa Y pues bueno amigos Acompáñanos A ver qué más hacemos El día de hoy Vénganse Vamos bajando aquí Por fundadores Vean Y bueno amigos Sorry que no hemos Vlogueado Como quisiéramos Vloguearles Un fin de semana Pero vean Aquí está todo nuestro trabajo Entonces este cochinero Ahorita vamos a ver Qué se va Porque yo creo Que aquí ya nada entra Pero vean Se nota la diferencia Aún faltan muchos detalles Nada más como que Dice sacudimos aquí Pero vean Vacío Se ve mucho más bonito Que siempre se los enseñábamos Con un montón de tiradero Y cochinero ahí Vean Así está la sala Ahora sí se aprecia Mucho mejor El pasillito Y el cuarto De los niños Este piso Me costó una Que yo creo Me va a salir Ampolla Porque tuve que Trapearlo Muchísimas veces Porque tiene un montón De rayitas Y como era mucho Y eso lo que había Por más que trapeaba Quedaba de nuevo blanco Ahorita al parecer No se ve más blanco Tal vez poquito Le va a faltar Otra procedura La próxima Vean Yay Quedó limpio Y vacío Este cuarto Yo creo que ya Por hoy Ya en silla Terminamos El carrito Se está limpiando Nada más Esta última ventana Say hi Hi friends Préndela luz Ay Oh Qué diferencia A ver Apaga la prenda Oh Oh Qué diferencia De luz Bien Se va a ocupar la luz Con esta ventana Sí, no Pues mejor apaga la luz Mira Entra más luz Por la ventana Que el foquito Vean Este es el cuarto Ay También aparte la luz Es el master room Que hay un master cochinero Porque ese es el que menos atención Le dimos solamente a la ventana Pero vean Mi cocina Ya se ve más bonita La extraño Pero bueno Yo fui por algo Porque iba a calar algo Mi teléfono se está Muriendo Le queda muy poca batería Y Carlitos Mi hijo Que quería que caláramos Estos conectores Que pusimos especialmente Para Nuestro vicio Veamos Veamos Una sola mano No puedo conectarlo Sí Ahí está ya Sí Una Carguita No toda Disculpen Ahora sí que Andamos Limpiando Ahora sí Estoy desde mi esquinita Véanme Una luz Súper bien Ignoran mis ruenitos Se ve grande la casa Vean Qué bonita Pero bueno Vamos a terminar Porque vamos a ir todavía A la casa de mi mamá Y ya mañana Empezamos la escuela Así que Tenemos que ir más temprano Pero vean Pero vean Qué limpio se quedó Me encanta mi casita ¿Dónde andamos mi amor? Los tacos Los tacos Ay no Eso no Eso no le tiene que decir ¿Verdad? Qué rico Qué chico Qué estás a comer Qué chico Ay sí Está a dieta La qué chico ¿Verdad? 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 ¿Verdad?